Bien, cambiar de idioma a la traducción, yo no sé si estén utilizando ustedes la traducción del sistema, cuéntenme, ah bueno, por lo pronto no pueden decirme nada porque están silenciados. Y les debo dar micro, micro, y cámara, cámara, eso, ahora sí, les preguntaba si ustedes están utilizando esto de la famosa traducción que está haciendo el sistema, no, transcripción de las clases, si la están utilizando o no. Buenos días, Inge, creo que no se le utiliza tanto así como la grabación porque en lo que sabe salir, digamos, a veces no sabe decir las palabras concretas o algo así, y también creo que había averiguado que dentro del Teams, o sea, se puede descargar solo la transcripción como para tener como que todas las palabras que se dijeron, pero sabe salir así como que con el numerito, a la hora, entonces es como que es más complejo, entonces no se le utiliza tanto, la verdad. O sea, como que no le va a dar mucha bola, ¿no? Bueno, con el inicio de cada clase siempre lo que estoy haciendo es colocar, que le pongan en castellano, ¿no? Y eso es todo. Sí, pero aún así creo que, como que, como recién creo que pusieron esto de la transcripción, también quieren hacer algunas palabras medias inexactas, así, entonces, pues, dice a veces otras cosas. Y además la transcripción que nos pone dice idiomas de español de México, entonces tendríamos que hablar como mexicanos, pero no, 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 no fluye, bueno, en fin. A ver, ustedes son paralelo uno. ¿Qué tal les fue ayer? Ah, ¿ayer no tuvimos clase o sí? No, ayer perdimos clase, pues. No, y que, por cierto, también ya elegimos entre todos lo de la fecha para el examen. Ah, bien, para confirmarle. Ajá, para el viernes, uno de abril. Viernes primero de abril, a ver, me lo voy a escribir aquí, de una vez en mi cuadernito. Este es el examen final, ¿no? Sí, profe. Examen final, cálculos básicos dos, paralelo uno, viernes. Uno de abril, el veinte, veintidós. Esto es a las once, ¿no? Sí. A ver, entonces vamos viendo. Aquí ponemos la clase de hoy día, que son ejercicios con reacción química. Guardamos y vamos a hacer lo deje... Ah, caramba, es este error. Siempre, siempre estoy presente. No nos deja, y creo que no nos dejará en todo el ciclo. Asistencia paralelo uno. Ya, sí, perfecto. Y compruebo asistencia. A ver, aquí están presentes 35 personas, 38 aquí en el Teams. Vale, bien, lo normal. Y vemos todas las sesiones para ver cuántas tenemos. Trutututum, todo esto hemos dicho de clase, bla, 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 bla. Sí, hemos hecho cosas, ¿no? Casi no hemos perdido más que los feriados. Y a la próxima semana es veintiuno, veintitrés y veinticinco. No pasa nada. Y la siguiente es veintiocho, aquí está, este día, ¿no? Primero de abril a las once a.m. El día de abril le voy a poner de una vez, examen final, cálculos básicos. Examen, no, evaluación. Evaluación. ¿Cómo es que le llaman en el...? Creo que es acumulativa. Eso, evaluación acumulativa final de ciclo, veinte, veintiuno, veinte, veintidós. Pero eso es que ya nos damos toda la presencialidad desde el siguiente ciclo, ¿no, chicos? Según lo que estaba viendo en unos chats de profesores del día de ayer. Digo, qué bueno, qué energía. Bien, evaluación acumulativa final. Pim, pum, guardar. Listo. Paralelo uno, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Cuántas clases nos quedan? Seis clases, entonces, nos quedan. Sin contar, este es una, dos, tres, cuatro, cinco clases más. Podríamos hacer el próximo viernes del veinticinco una lección solo de reacción química. Y que el día viernes veinticinco, no sé si es que sí va a haber clases por lo de las votaciones de los... suspendieron. Ah, es cierto que eso va a estar suspendido. Ah, carambas. Entonces, ¿qué hacemos del veintiocho? Lunes. No, es que ya empezamos semana de exámenes y no se puede topar esa semana. O sea, el treinta no hay clases. O sea, esta semana no hay clases. O sí. ¿Qué le han dicho a Daniela? No, no, nos dijeron que ya solo son los exámenes. Porque la última semana de clases es la que viene. Y de ahí ya la que viene son exámenes, nada más. Ah, es decir, vamos a tener solo dos clases más. Tenemos la del lunes veintiuno, la del miércoles veintitrés. Este viernes están suspendidos, pensamos, por las elecciones, que yo creo que sí. Y ya está de aquí semana de exámenes. Y en la semana de exámenes no hay clase. ¿Están seguros de eso? Pelén, Daniela. Sí, así nos dijeron en la reunión, pero con todo tocaría también confirmarlo. Porque así nos dijeron. Que la semana de clases, o sea, nos queda ya una semana más de clases y de ahí la semana de exámenes. Así. Pues no es que tenemos seis clases, tenemos apenas dos clases más y chao, payaso. ¿No es cierto? Sí. Ajá. Entonces de una vez coloquemos esto aquí en nuestro... Esto es semana de exámenes. Pongamos semana de exámenes acumulativos. Sesión suspendida. Pero le voy a poner así, con interrogación, cosa que si no se suspende, le hacemos, ¿no? O sea, tendríamos. Pero es lo más lógico que al ser ya los exámenes finales, ¿no es cierto? Ya desaparezca todo, ¿no? Y aquí pongamos semana de exámenes acumulativos. Y le pongo sesión suspendida entre... Entre... Ya. Un bolito. Guardamos. Entonces yo creo que ya no nos queda tiempo para hacer una lección solo del tema, ¿no? Porque nos faltaría un día más de payaso. Y no avancé a hacer el cajúd que les contaba de convección química, que hubiera sido ideal hacerlo hoy día, ¿no es cierto? Pero bueno, lo podemos hacer, y esta se seclara. Lo podemos hacer el lunes. El lunes o el miércoles de la próxima semana lo podemos hacer a ese cajúd de grupal, ¿verdad? Y sí me gustaría tomarles una lección solo de reacción química, chicos. Solo, solo de reacción química. O sea, solo de esta última partecita. Y eso podría ser el día lunes. Y ya con eso le damos por cerrado al tema, ¿no? Aunque no. No, porque necesitamos un día para resolver preguntas, si tienen dudas. Ya. Igual, por favor, en estos días que estoy colocando sesión suspendida, semana de exámenes y esas cosas. Igual usted a la hora que le toque la materia, por favor, ingrese a colocar su asistencia. ¿De acuerdo? Porque la asistencia tenemos que contabilizarla hasta la semana de exámenes, ¿vale? Entonces, estos días que... Esta de aquí es por elecciones de las tenas de ADC. Esto sí, que es del 25, ¿verdad? El 25, ¿ya? Aquí ponemos elección de... Hoy, pero con tilde. Entonces, ya les digo, por favor, ingresen a la web, ¿no es cierto? Aquí al aula virtual y así no tengamos sesión aquí virtual en el Teams, ¿no es cierto? A lo menos estos días de las elecciones. Ingresen estos de aquí y también la semana de exámenes, ¿no? Que está en la sesión suspendida, suspendida, como ustedes ven ahí en este cuadrito. Este yo le transformo como el registro de control del sílabo, ¿no? Y entonces ahí... Usted ingrese y ponle presente, porque son... Pese a que están suspendidas por estas actividades, hay que contabilizar la asistencia. Entonces, no se olvide, y lo dejo hoy día grabado, de ingresar, por favor, en la... En la... En esto, ¿no? Para poder... Para poder hacer la... O sea, que registre su asistencia, ¿no? De estos días posteriores, no sé por qué las programé, porque están programados, fíjese, dos semanas más de clase. Ah, es que debe ser por los exámenes, por los supletorios. Por los supletorios y por... Nada más, sí, por los supletorios. Entonces, claro, nos veríamos tal día lunes, por ejemplo, el lunes 4, para ver ya sus notas, y reclamos y tanta cosa, y de ahí buscamos un día para el supletorio, y de ahí ya se acaba todo esto. ¡Guau! ¿Cuántas clases hemos tenido hasta hoy? 49 clases, y tendríamos... Deberían ser 55. Bueno, no está tan mal, ¿no? 55 por dos horas son como 100 y pico. Bueno, bien. Ya, esta parte es solucionada, y vamos a los ejercicios. A ver, vamos a los ejercicios. Voy a sacar el libro de Jimen Blau. ¿Dónde está Jimen Blau? Para hacer ejercicio de así a mano. Ustedes vayan preparando, por favor, sus tablas. Vayan preparando un cuadernito, ¿no es cierto? Ya comparto el ejercicio. Es más, voy a abrir mi pizarrón electrónico, para hacer este ejercicio con ustedes. Vamos a cerrar esto, ¿ya? Y ya vayan preparándolo ustedes todos, ¿no? Deja ver, ¿dónde está mi pizarrón electrónico? Aquí está, open board. Muy bien. Y ya con esto, terminamos la semana, ¿no? O sea, hacemos un par de ejercicios, ve espectacular. Y no, sí, si no, no hagamos lección solo de reacción química, sino ya nos vamos directo hacia el examen emisemestral, ¿no? El emisemestral que digo, el examen acumulativo. A ver, ¿dónde estás, cálculos, cálculos? Un ejercicio de Jimen Blau, del capítulo este. Hagámonos uno, chévere. A ver, ¿qué tal les va a ustedes haciendo ejercicios así a mano? Sé que no es tan buena idea esto, ¿no? Como estamos en la virtualidad, veamos cómo nos va, ¿no? A mí leí 42 personas. Seguro que pensaron que era el PAE acumulativo, pero no, el PAE, pero no, como les decía, no va a ser hacer el CAHUT. Estábamos haciendo prácticas pre-profesionales ayer todo el día. Es bastante trabajo, pero bueno. A ver, aquí está Jimen Blau, busquémonos un problema chévere. Chévere, chévere para ustedes. Ustedes que son ganadores completamente. Miniaturas, ya. A ver. Un problemita que está bien chido, como dicen. Diagramas de manera de su uso. No, esto ya pasamos. Vamos a dar los propuestos, ejercicios propuestos. Eso es lo que quiero. Ya. Ya, a ver. Con reacción química. Quiero una con reacción química. Bueno, esto es tabla de vapor del agua. No. Es que no, los balances de energía simplificados, no. Se usan, no. A ver, este no está. A ver, aquí aparece inyección química. Calcule. Aquí, perfecto. Sí, buenos días. ¿Con quién habló? Dígame. Dígame, dígame nomás. Los chicos se ponen nerviosos cuando contesto el teléfono. Pero bueno, dígame, dígame. Sílabos de. Ya, ya. Listo, listo, Sarita. Ok. No se preocupe. Termino clases, termino clases y le mando. Ya, listo, Sarita. Hasta luego. Bueno, ya ven lo que les digo esto, ¿no? Ayer fue todo el día de prácticas profesionales y ya me llaman de la facultad que me ha faltado firmar unos sílabos. Guay. Sí, es la vida. A ver, déjame ver unas, a ver. ¿Cómo se, cómo? Ya, entreteniné. A ver, vamos a ver. Puse la tabla de calabas de formación. Esto ya pasamos. Quiero ya con. Con un diagramita de flujo, alguna cosa así, ¿no? Ya, a ver. A ver, veamos cómo nos va con este. El problema 108. A ver, les copio. Déjame copiarle esto y le pongo en la pantalla compartida. Control copiar. Voy en el pizarrón. Control pegar. Ops, salió feísimo. ¿Por qué salió así tan feo esto? No, pues, a ver, esperen, esperen. Wait, wait, wait. Eso. Ahí sí le ven al problema, ¿no? Los médicos miden la tasa de conversión metabólica de los alimentos en el cuerpo con la ayuda de tablas que dan los litros. Pues, esto es oxígeno, ¿no? Y, por eso, esto es oxígeno, ¿no? Cuidado. No vayan a pensar que esto es otra cosa. Esto es O2. Aquí le pongo un 2. Sí. Dice, los médicos miden la tasa de conversión metabólica de los alimentos en el cuerpo con una ayuda de tablas que dan los litros de oxígeno consumidos por gramo de alimento. Punto. En un caso sencillo, supongamos que la glucosa reacciona así. Vamos a ver. CCH2CO6 más 6 de oxígeno. Aquí, no se olviden. Esto es O2, ¿ya? Produce 6 de agua más 6. Esto debe ser CO2, ¿ya? Cópiense la reacción y ahí están los datos. Bien, déjame sacarle la segunda parte del problema. Aquí está. Sí, 1,4, ¿ya? Y esto viene aquí. Eso. Y aquí está la pregunta del ejercicio, ¿no? Dice, ¿cuántos litros? Ahí los tiene. Perfecto. Ya, hagamos este ejercicio, muchachos, para ver qué tal nos va. ¿Cuántos litros de oxígeno? Este es el 2 del CO2 del oxígeno, ¿no? ¿Cuántos litros de oxígeno se medirían para la reacción de un gramo de glucosa sola? Ahora, si la conversión fuera del 90% en el cuerpo, ¿cuántos kiloyoules por un gramo de glucosa se producirán en el cuerpo? ¿Ya? Datos del delta H de formación de la glucosa es 1260 kiloyoules por mol de glucosa. Bien, a ver, ideas. ¿Qué ideas tienen ustedes para hacer esto? ¿Con qué empezarían? Imagínate que esto te tocó en la prueba. ¿No es cierto? Bien, ¿con qué... ¿Cuál es el procedimiento acostumbrado para hacer esto de los ejercicios? Bueno, ¿o qué harían ustedes? Esa es mi super pregunta. Voy a poner las cosas ordenadas porque veo que está desordenado todo el escritorio. Ya, ahí estamos. Bien, cuenten. ¿Con qué empezamos? ¿Qué empezamos a hacer? ¿El balance de masa? Bueno, sí, balance de masa, pero para hacer balance de masa tenemos que, como es esto primero, idealizarnos en la cabeza un sistema, ¿no? Bien, entonces, voy a coger mi marcador de color azul. Imaginémonos que este es del cuerpo, ¿verdad, Primo? ¿Qué ideamos que es? ¿Cómo es este rector? El cuerpo es del sistema, ¿no? Proc, venga. Bien. Por aquí está entrando glucosa a mi cuerpo. Aquí estás tú, ¿no? Y te dibujo a ti. Ya. Aquí estás tú. Bien. Comiendo. Por aquí entra glucosa. Con la G. Y por acá entra oxígeno. Nos dice que sale, ¿no es cierto? Por la reacción química, que no vamos a discutir mucho de esto. Ya vamos a aprender más de bioquímica y de este tema. Tenemos agüita, la H. Y tenemos por acá CO2 que sale, ¿no? Bien. Eso. Correcto. Ya. Dice balance de masa. A ver, hagámonos el balance de masa súper pleno. Por gramo de alimento. Y si en caso de que la glucosa reaccione así, punto. Un gramo de glucosa. Vale. Un gramito de glucosa entra por aquí. Un gramo. Ya. Si la conversión fuera del 90% en el cuerpo. Ya. Datos. Ya. No tenemos más. Bueno, pero podemos decir pesos moleculares. Ayúdenme con pesos moleculares, chicos, de cada una de estas cosas. Peso molecular de la glucosa. Porque, acuérdate que los cálculos de moles, ¿no? Vemos que está igual esto. 6 de carbono. 6 de carbono. 12 de hidrógeno. 6 por 2, 12 de hidrógeno. 6 de oxígeno. Y 6 por 2 son 12. Aquí tenemos 6 de oxígeno más 6 por 2 son 12. Ya está igualada. Con un número 1 aquí. Listo. Ya. Perfecto. Vamos. Pesos moleculares. De los que me acuerdo, peso molecular de el oxígeno es 32. 32 gramos por mol. Gramos mol. Ya. El agua es 18. El CO2 es 44 de lo que me acuerdo. Si estoy equivocado, avisaránme, ¿no? 44 y la glucosa es 180. Si más no me equivoco. ¿Cuánto les sale a ustedes? Peso molecular. 180, ¿no? Sí, es de ese. 180, ¿no? Si más la memoria no me es ingrata. 180. Estos son pesos moleculares, ¿no? Aquí pongamos como una tablita, hagamos esto. Peso molecular. Aquí le pasamos una línea por aquí. Pidididim, pin, pin. Fuc, 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 fuc. Ya. Bien. Dice, si la conversión fuera del 90% en el cuerpo. Ya es la conversión de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí caigo en cuenta yo que, además de agua, ¿verdad? Además de agua y CO2, lo que sale por este lado es, en, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es, pues? Lo que sale por este lado también es glucosa, ¿no? Aquí. Pongámosle por aquí otra flecha, sí. Que sale glucosa que no ha reaccionado. Sí, ¿no? Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, la balance de masa. ¿Hay algo más de exceso? Creo que no hay nada más de exceso, ¿no? No, profe. Lo que nos sobra es glucosa. No nos sobra oxígeno. No creo que sobra oxígeno, ¿no? No creo, no, 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 no estoy seguro. ¿Reactivo limitante? No te escuché, repíteme. ¿Qué significa reactivo limitante? Reactivo limitante, en mi lógica, debería ser la glucosa, ¿verdad? Se debe acabar toda la glucosa. Pero dice que solo, la conversión es solo el 90%. Es decir, solo el 10%, o sea, va a quedar un remanente de 10% de glucosa. Y podemos tomarle como reactivo limitante el oxígeno, aquí. Ahí vamos de indoor. Los médicos miden la tasa de conversión metabólica de los alimentos en mi cuerpo con la ayuda de tablas que dan litros de oxígeno consumidos por cada gramo de alimento. En un caso sencillo, supongamos que la glucosa reacciona así, ¡pum! Perfecto. ¿Cuántos litros de oxígeno se medirían para la reacción de un gramo de glucosa si la conversión fuera del 90%? ¿Ya? No, pues, es cuestión de hacer un cálculo sencillo, esticamente. Si entra un gramo de glucosa y sabemos que la conversión es del 90%, significa que de este gramo de glucosa solo reacciona 0,9 gramos. 0,9 gramos de glucosa. Eso es lo que está reaccionando, que es del 90% de conversión. Si no, te digo, si ves alguna inconsistencia, tú me cuentas. Ya. Entonces, con estos gramos de glucosa, utilizando la reacción química, podemos calcular sin problema los gramos de oxígeno que van a reaccionar con esa cantidad de glucosa. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos a ver. Pongo un factor de conversión. 180 gramos de glucosa. O sea, si yo podría, es que no, no haya intentado. Lo mejor es decir, una mol de glucosa. Y una mol de glucosa son 6 moles de oxígeno. Una mol de glucosa, según el acuerdo de la ecuación química, son 6 moles de oxígeno. Ya, hasta ahí nomás les llevo yo el cálculo. No me hace falta saber los gramos de oxígeno, porque me piden litros. Como me piden litros del problema, ya con este cálculo puedo yo utilizar la ecuación del gas ideal, ¿no? 6. Ya. ¿Cuánto sale esto, chicos? ¿Cuánto sale esto, chicos, por favor? 0,03. 0,03. Otro decimal, ¿me puedes obsequiar, por favor? No hay más, dije, se lo dice. Así, tal cual. Oh. Mol de oxígeno, ya. Y después pb es igual a mrt. En donde el volumen del oxígeno es moles de oxígeno. 0,03. N. Multiplicado por R. 0,08205. Multiplicado por T. ¿A cuánto le hacemos del cuerpo? 37 grados centígrados. 30 grados centígrados. Pongamos. 30 más 273. 37, por qué. 37 grados más 273. Esto está en Kelvin, es. Eso mejor yo creo que voy a escribir aquí, la verdad. Y le, claro, antes que estar. Antes que estar. Y le hago chiquito. Pucha, me queda mucho más bonito. Antes que estar ahí ponteando con el, dividido para la presión. ¿En qué presión estamos aquí en Quito? Oh. Una atmósfera, ¿no? 542 dividido por 760. Y esto está en atmósferas. Vean. Claro, me sale mejor esto. Mejor escribo antes que estar ahí. Ya, a ver, ¿cuánto sale esto, muchachos? Igual. Volumen. Litros de oxígeno. Esto va a salir en litros. Ya, ¿cuánto sale esto, por favor? Muy fácil. Claro, mucho más sencillo estar escribiendo. Antes que estar. 1,069. ¿Cuánto? 1,069. 1,069. Listo. 1,069 litros. Ya, 1 gramo, ¿no es cierto? Bueno. De conversión de la parte metabólica. Ya. Espectacular. Ahora, tenemos que hacer, dice... Ya. Kilo juice por gramos de glucosa se producirían en el cuerpo. Balance de energía. Vamos a ver. Ah, espera, espera, espera. Vamos a ver si me lo describo. Balance de energía. Esto es delta de entalpía, más delta de cinética, más delta de potencial. Es igual al calor, menos el shaft work, el trabajo, el... No, ¿cierto? Y... Listo. Escrito el balance de energía. Se eliminan los términos. Vamos viendo qué términos eliminamos. Tengo... Cambio de cinética no hay, ¿no es cierto? Cuando comes. No, el sistema que eres tú no te mueves a ningún lado. Cero. Cambio de potencial tampoco hay. Porque no es que estás saltando ni botándote por la ventana. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Shaft work. El shaft work es energía para mover la masa dentro del sistema que no tenemos. Cero. Listo. Entonces, aquí así nos queda nuestra ecuación de balance de energía, ¿no? Ya. Pero, a ver, aquí tenemos que ver una cosa, ¿no es cierto? Como hay reacción química, y tenemos aquí la entalpía esta de referencia, ¿verdad? Esto está a 25 grados centígrados. Esto está a 25 grados centígrados, por la referencia como tal. Y, formalmente, tendríamos que hacer esos cambios de entalpía de 37 a 25, la reacción a 25, y de ahí que los productos suban a 37. Recordarán ustedes ese esquemita que teníamos, si te acuerdas de eso, ¿no? Que acá están los productos, que en este caso serían 37 grados centígrados. Los reactivos bajamos por cálculos de entalpía hasta los 25 grados centígrados, que sería la referencia de la reacción. Se hace la reacción química, ¿no es cierto? Y luego la tenemos acá a los productos, a 25. Y calentamos los productos hasta los 37 originales. ¿Verdad? Esto es, formalmente, lo que tenemos que hacer, porque tenemos que evaluar estos términos de delta H, que está aquí, y eso va a ser igual al calor, que es lo que nos está preguntando, ¿no? Ya. Y esa es la respuesta del problema, el calor que es transferido es debido a la reacción química de la glucosa, ¿vale? Pero aquí viene un tema, deberíamos, en nosotros, hacer los cambios de calor sensible de aquí hasta acá. En el oxígeno no hay problema, no sé si encontremos el dato del CP de la glucosa. O en el gime en blau no me da. Aquí está el libro, y no, no me da. ¿No es cierto? Entonces bien podríamos decir... Veamos si encontramos eso en la red, no creo que hay. Veamos, capaz, capacidad calorífica. Veamos, aquí en la cima, Patrick, hay. ¿Qué hay le hacemos? Le hacemos de una sola. Si no, pues podemos pensar que sus cambios son muy chiquititos, y no, ya ves, de glucosa, perfecto, lo que queremos. No, 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 quiero comprarles nada, lo que quiero. A ver si tienen el CP, chicos. A ver, expandir. Bueno, yo lo quiero comprar aquí, en el CAS number, solo hay información. En el CAS number, aquí está, L, SDS. ¿Sí? Oh, no, estos, estos nos quieren vender cosas. Y no quiero, no quiero comprarles nada. Así que, chao. Ah, documentación técnica, poco. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. De gana me estoy, de gana me estoy apurando. Vale. No sé si ustedes la encontraron por ahí. Aquí, documentación técnica. Hostia, pero aquí en valor, CPL, número de catálogo, producto disponible. Ah, no, pues que eso. Nos sigue intentando vender cosas. Y eso definitivamente lo queremos. Esto no es útil. 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 Ahí es la Wikipedia, pucha, yo también. Buscando en otras cosas. Wikipedia, veamos si por aquí tenemos. CP, CAS number, Chemical Master City Melting Point Magnetic Deport Moment Hit Capacity Hit Combustion 2800 Ah si ya tenemos Aquí está 218 Como 16 Ah que genial Y esto nos da las referencias Mira que maravilloso esto A ver si es que lo encontramos A ver si es cierto el valor Buen paper Supe buen paper Ah reporte desnuda Aquí está Or value for standard model Entropy No Yo quiero Head Capacity Control copiar Abrámosle con el Side half Este es el del pajarito No creo que es Nada Ya Fíjense de este valor Chicos Fíjense de este valor De la Wikipedia Y listo Donde demos más vueltas Vamos a confiar Que este valor Es correcto Yuld Molkeling Perfecto Bueno Control copiar Me vale Me quise A rom Ya No se olviden Que Acá arriba Estamos a Esta es la Temperatura 1 No es cierto Y esta de acá abajo La de 25 grados Centígrados La de la Temperatura 2 ¿Verdad? Entonces Este delta H Ay perdón No están viendo nada Ahí Este Este delta H Que está aquí No es cierto Va a ser la suma De estos delta H De acá Lo voy a colocar aquí Delta H Que es este delta H De aquí De mi cálculo No es cierto Prum Es igual a la suma De este delta H De aquí Más delta H De reacción Que este es delta H2 Este es el delta H De reacción El 3 Y más de este de acá El delta H4 ¿Vale? Listo Entonces vamos calculando Cada uno de estos De estos delta H Y eso me van a ayudar A ustedes ¿Qué pasó? Eso Vamos a ver Delta H2 Es igual Es ¿Qué es lo que está entrando En los reactivos? Es glucosa La integral De la glucosa Que sería Más a un gramo Un gramo Multiplicado Por CP ¿Cuánto es el valor de CP? No me traje el valor de CP ¿Qué es? Sí Le hice copy paste Control copiar Más a un gramo Más a un gramo Aquí está pues CP de glucosa Ya como dato, le voy a poner por acá eso, cp glucosa, perfecto, listo a ver, tenemos este cálculo de acá, delta H2, es un gramo que está entrando glucosa por cp, 218.6 2.1 Kelvin me gusta ponerle este con corchetitos para que les quede más chévere, un corchetito un corchetito, listo ah, es por molos, joder, entonces espera, hay que transformar un gramo a moles sí, dígame, lo escucho disculpe, ¿por qué? ahora es un gramo y ya no 0.9 porque eso es lo que está entrando el gramo es lo que está entrando, eso no puedes evitarlo es el gramo, es este de aquí ¿de acuerdo? y está saliendo acá 0.1 0.9 es para ver cuánto es lo que está reaccionando como tal ya, gracias de nada, estos son moles, perfecto peso peso y los kélvines a ver, los kélvines temperatura 2 es 298 menos, temperatura 1 es 37 37 más 273, 310 menos 310 Kelvin listo este es el un valor esto está en moles, se me simplifica todo bien, y a esto hay que sumarle a este valor hay que sumarle donde estás cursor ¿qué es pues? ¿cómo edito esto? uh, no, pues ¿qué pasó? y ya escrito, una vez escrito no se puede editar no puede ser pues ah, claro que se puede editar a esto hay que sumarle más uh, las moles del oxígeno ¿tenemos CP del oxígeno? debemos encontrarnos el CP del oxígeno para eso necesitamos abrir nuestro librito de Felder y buscarle ahí del oxígeno si debe haber CP en forma ¿no es cierto? acá está el librito de Felder abramos el librito de Felder ¿ustedes ya lo tienen? ¿al CP del oxígeno, chicos? el capacitis es 635 a ver, dícteme ¿qué es valor constante o polinómica? ¿qué me va a dictar? es polinómica yo también tengo el valor constante pero tengo según las temperaturas en tabla 635 a ver, déjame ver ah, cierto porque aquí nos va a dar el valor polinómico o sea, que sería lo correcto utilizar la polinómica hacerle la integral esto sería lo más correcto posible pero capaz que no cambia mucho con el valor constante regálame tu valor constante por favor lo correcto le digo, chicos es hacer esto con el valor con la polinómica ¿no? aquí por motivos de no sé, de tiempo como la hagamos con la polinómica utilicemos el valor constante díctame, por favor lo valor constante que tienes del CP del oxígeno ¿y qué, pero a qué temperatura le dicto le hago el promedio de las 12? si es que sí, o sea ¿a qué temperatura lo tienes? es que tengo desde 250 Kelvin hasta 1000 Kelvin no, fíjate que el rango que necesitamos está aquí entre 298 y 300 días si lo tienes a 300 Kelvin perfecto y a 300 Kelvin es 0,918 a ver CP oxígeno a 300 Kelvin ¿cuánto es? ¿qué es? 0,918 CP oxígeno 0,918 ¿qué unidades tiene este CP? tiene unidades de kiloyoules sobre kilogramos Kelvin ok, hay que hacer la transformación en trosis pueden transformarle por favor al CP del oxígeno transformarle a joules por mol Kelvin para poder sumar todo porque aquí estamos trabajando en joules y mol por nuestra glucosa transformémosle a por favor este CP del oxígeno a joules por mol por mol Kelvin a ver si puedo hacer aquí la transformación para que la tengas que bueno que no es difícil tampoco un kilo j son mil joules y un kilogramo está abajo un kilogramo son mil gramos no es cierto y 32 gramos 32 gramos de este oxígeno es de una mole ah, facilito es este valor por 32 ¿cuánto sale eso? 29,376 perfecto gracias CP oxígeno es igual a 29,376 unidades está puesto en joules sobre mol Kelvin perfecto perfecto lo pongo por aquí el valor de la transformación listo entonces a este valor de acá le tengo que sumar el cambio del oxígeno ¿cierto? de entrada ¿cuántas moles tengo de oxígeno de entrada? tengo 0.03 moles esto es multiplicado por el CP que sería 29.376 joules sobre mol Kelvin multiplicado por el mismo delta el delta final es 298 menos 310 ping ay 310 ping igual listo ¿cuánto sale este cálculo chicos? de todo este delta H2 dije disculpe ¿ahí si son las moles que reaccionarían al 90%? ah es a ver claro ajá claro claro debería ser las moles que ingresan no las moles que están reaccionando las moles que ingresan ah sí podemos pensar de que las moles que ingresan son las moles que reaccionan sí correcto porque no tenemos salida de oxígeno del sistema ¿no? cuando respiras suponemos de que no sale oxígeno sí correcto todo lo que ingresa reacciona ya me parece bien que es una buena aproximación listo ¿cuántos sales tobeán jefes? bien gracias por sus observaciones si están en unidades covalentes ¿no? esto va a salir en Jules esto va a salir en Jules ¿cuántos sales tobe? ¿me eliminan las unidades? pienso que sí mol con mol chao kelvin con kelvin sí sí se me eliminan las unidades aquí mol con mol chao y kelvin con kelvin chao ¿sí? ¿cuántos sales tobe? a mí me dio menos 25,1487 menos 25 coma 14,8 joules listo 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 ya no estoy haciendo los cálculos así que confíen ustedes ¿de acuerdo? esto lo sombreo para tener como delta H2 listo el delta H3 es el delta H de la reacción el delta H3 es el delta H de la reacción y sería el delta H de la reacción es igual esto es sumatoria de los productos multiplicado por sus moles y los delta H de la reacción entonces 6 ¿me pueden dictar por favor el delta H de la reacción del agua? lo deben tener ustedes en las tablas el agua líquida ¿no? ¿y daránme las unidades? please por el cabrón es 285,84 kiloyouls sobre 184 unidades kiloyouls sobre más perfecto ¿más no? ¿cierto? ¿o menos? es menos perdón ya listo listo gracias esto es más el del CO2 gaseoso por favor es menos 393.5 igual que kiloyouls sobre más 396.5 393 listo estos son los productos y hacemos menos reactivo es una mol de glucosa una multiplicado por ¿cuánto es? 1260 ¿no? menos 1260 kiloyouls por mol más el oxígeno gaseoso ¿me dictan por favor el del oxígeno gaseoso? hay cero inge gracias se demoraron ¿no? se me demoraron en dictarme bueno bien ¿cuánto sale esto por favor en kilojotas? kilojotitas gracias gracias Gracias. ¿En qué me dio menos dos mil ochocientos dieciséis coma cero cuatro? A ver, un segundito. Menos dos mil ochocientos... Dieciséis coma cero cuatro. Dos mil ochocientos dieciséis punto cero cuatro kilojotas. Bien, gracias. ¿Y qué nos falta calcular? El delta H3, el delta H4, que es calentar los productos hasta treinta y siete grados centígrados, ¿no? Entonces, agua líquida, el CP del agua líquida sí que lo conocemos. Voy a poner esta herramienta por acá para que no me molesten. ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, con mi pizarrón! Mi pizarrón desaparece. ¿Qué es eso? ¿Se colgó el pizarrón? No digas. ¡Qué fuerte se colgó el pizarrón! Que no lo se haya borrado todo. ¡Sí! ¡Oh, qué iras! Miren, Open Board se cerró inesperadamente. ¡Ah, carambas! Bueno, espero que ustedes hayan estado haciendo bien bonito ahí en su cuaderno, ¿no? Bueno, ya nada. Si tenían ustedes los datos, ¿no? No voy a volver a copiar todo. Si no, voy a volver a copiar lo que tenía. Que en delta H2 es igual a 0.0251 quinojotas. ¿Qué es lo que tenía antes? ¿Qué iras? ¡Ay, justo se cuelga! Bueno, delta H2. Delta H de reacción, que recién me dictó la compañera. Delta H de reacción era menos 2.816.04, ¿verdad? Sí. Y hagámosle los... El cálculo del... Del otro delta H, ¿no? Para sumarle, ya van a ver, ya van a ver. Aquí una cosa es lo que quería enseñarles, ¿no? Delta H4. El delta H4 es igual a... A ver, entonces, por favor, ya ustedes tenganme listito los datos de los EPs. Salía agua líquida, ¿verdad? Ah, pero debemos hacer este que metría para el agua líquida. Caramba, a ver, hagamos eso primero. Peso de H2.0. Es igual. ¿Con qué empezaba esto? Era 0.9 gramos. 0.9 gramos de glucosa. Entonces, 180 gramos de glucosa... Es una monta de glucosa. Ah, una monta de glucosa produce... Ah, ¿qué pasó? Caramba. Uy, estoy cerrando esta fatal. Ya, así. Una monta de glucosa produce... ¿Cuántas moles de agua? Produce... ¿Cuántas moles de agua producen? 6 de agua. 6 moles de agua. ¿En qué unidades tienen el CPE del agua, chicos? ¿En gramos o en moles? ¿En qué no podemos sacar la entalpía con las tablas de vapor? Bueno, lo que tengas. Pero igual vamos a necesitar la masa. Por eso pregunto. ¿El valor de la entalpía o lo que... O sea, la energía del agua, sea el CPE? Yo creo que mejor el CPE del agua. El CPE es 1.1. Bueno, una caloría por gramo grado centígrado. Eso es 4,186 joules por gramo grado centígrado. Es por gramo. Sí, dígame. Ah, una compañera envió lo que tenía anotado en lo anterior pizarrón de lo que había tomado ya captura al chat. ¿En serio? A ver, espera, espera, espera. Eso me cae del cielo. Solo que como no estoy viéndoles... Déjame ver. Sí, como estoy viendo el pizarrón. Ah, mira, mira. Aquí en el chat. Gracias por avisarme. Dame a Rizar ahí. Que se cargue la imagen. Y claro, ya le copias directamente aquí al pizarrón. Oh, mira, tú qué maravilla. Qué lindo esto. Gracias, ¿no? El pizarrón. Esto, por ejemplo, no sucede en las clases presenciales, ¿no? Ay, justo tenías hasta... Ay, qué interesante. Justo le tomaste la captura. Qué bien. Gracias. Gracias. Ya le copio esto acá. Se está descargando. No sé en dónde se va a descargar, pero dice que se está descargando. Y ya le copio directamente al pizarrón, pues. Oh, qué bien. ¿Dónde te descargaste? ¿Dónde te descargaste? Creo que aquí. Ah, sí. Ya. Perfecto. Entonces voy a mi pizarrón y le copio la imagen que me envió mi compañera. La compañera. Este pizarrón está loco. Este pizarrón está loco. No. Oh. No. 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 gracias a la compañera que nos hizo este regalito ahí por lo menos ya creo que se ve más o menos lo anterior ah que bien si si estoy contento estoy contento porque se lo ve bien se lo ve bastante bien ahí casi está en el mismo tamaño actual por ahí podría ser y está casi en el mismo tamaño actual ahí están hasta las líneas coinciden bien 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 a ver estábamos en esto de las unidades del sepe del agua ¿no? ¿cuánto? ¿cuánto? a ver estaba es 4,716 joules por gramo grado sí entonces hay que transformar esto en gramos esto hay que ponerle en gramos nos guste o no nos guste el agua pesa ¿cuánto pesa el agua? 18 18 gramos de agua es un amón de agüita perfecto ya ¿cuánto sale este valor por favor chicos? unos gramos de agua 0,74 gramos 0,74 gramos listo ahora dupliquemos este cálculo tal cual sí ¿cuánto? segundo ¿cuánto? 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 54 ahora lo que quiero hacer es duplicar este cálculo y solo reemplazar datos para hacer el del CO2 control copiar y aquí le pongo control pegar ok y aquí solo reemplazo los datos en vez de agua, CO2 peso de CO2 partimos de 0,9 gramos de glucosa 6 moles de CO2 esto es CO2 ya no es agua CO2 ¿en qué unidades tienen el CP del CO2 chicos? y aquí voy a empezar a hacer el cálculo del delta H4 entonces, ¿qué es lo que sale? agua gramos de agua 0,54 gramos por el CP del agua es 4.184 joules sobre gramo Kelvin sí centígrados igual que Kelvin y esto multiplicado por temperatura 2 menos temperatura 1 es final final menos inicial final menos inicial 310 menos 298 mira esto es Kelvin del agua le sumo la de la glucosa ¿cuánto sale de glucosa? 0.1 gramos 0.1 gramos de glucosa multiplicado por CP de la glucosa aquí ya le calculamos 118.6 joules por mol mol Kelvin entonces no es 0,1 es 0,1 dividido por 180 porque está en moles esto está en moles así que es lo que hicimos acá por el delta el delta es final menos inicial final es 310 menos 298 que es el inicial listo ya solo le falta el de CO2 muchachos el del CO2 tienes pero ¿en qué unidades está? está en kilojoules sobre kilogramos Kelvin kilojoules sobre kilogramos sí a ver díctame por favor el valor es 0,846 0,846 kilojotas sobre kilogramos Kelvin es el mismo valor en joules por gramo sí porque mil un kilojoule es mil joules ¿qué hicimos ese cálculo aquí? un kilojoule es mil joules mil gramos es un kilogramo es igual en joules por gramo perfecto entonces esto nos dan joules por gramo Kelvin genial me hace falta el dato del chicos de los gramos de CO2 que salieron de aquí de este cálculo de este factor de conversión de aquí si me ayudan les agradecería en el alma 1,32 gracias 1,32 gramitos bien cp de CO2 y entonces aquí en este cálculo hay que sumar más pum 1,32 gramos multiplicado por el cp de CO2 que ya es 0,846 que ya me lo dieron estamos en joules dividido para gramo Kelvin ajá y esto multiplicado por el delta que es 310 menos 298 Kelvinianos ya listo bajamosle más chiquito pum 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 para que entre muy bien ustedes lo pueden ver tranquilo ya ¿cuánto sale este cálculo de este delta muchachos? va a salir en joules ¿no? claro en joules ¿están bien todas las unidades? sí porque esto es oxígeno bueno esto es agua esto es glucosa que sale y este es el CO2 que sale sí ya ¿cuánto sale esto? por favor en julios ¿no? 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 ¿sí? ¿no orlo? ¿sí? Guaguas. Ninja me dio 302,8070. 302. Joules. ¿No es cierto? Y esto dividido para mil, 300 para mil es 0.3, ¿no? Casi nada. 302.8070 dividido para mil, 0.328. 0.3028. Listo, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos, lo que teníamos que hacer para evaluar el delta H, ¿no? Cuando tienes reactivos a distinta temperatura, que los 25 grados centígrados, de aquí dijimos, bueno, 37 a 25, etc. Entonces, tienes que hacer esos cálculos de, pues, el enfriamiento de los reactivos, el calor de la reacción y después el calentamiento de los productos, ¿vale? Y es lo que hemos hecho aquí. Pero fíjate, quiero que veas un detalle. Fíjate en las magnitudes. Y esto lo voy a escribir aquí para que lo veas, ¿no es cierto? Después, eso. El delta H es igual a la suma de el delta H2 más el delta H de la reacción y más el delta H4, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la teoría. Cuando tienes reactivos a distintas temperaturas. Pero cae en cuenta de algo, mi querido estudiante, ¿verdad? Las magnitudes. Si tú caes en cuenta, bueno, sumémosle para que veas. Para que veas. Y ya comparando los números, vas a caer en cuenta, ¿no? El delta H sería igual. Por tanto, todo lo voy a sumar en kilojoules. Porque el delta H de la reacción está en kilojoules. 0.00251 kilojotas del 1 más, bueno, menos. Menos 2816.04 kilojoules, que es el de la reacción. Y el otro sería más, ¿no es cierto? 0.3028 kilojoules. ¿Sí? El instante en que esto tú pones en magnitudes, si eres observador, pues, como que se hacen muy chiquitas, ¿no? O sea, fíjate que de 25 a 37 grados no hubo mayor cambio. Mira, son magnitudes muy chiquitas. ¿Cuánto sale esta operación, chicos? Por favor. ¿Sí? Menos, son unos 800. ¿Sí? 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 Y que a mí me dio 2, menos 2,815. 0.73, ¿no? Ajá. Ya es lo mismo que me dio a mí. Miren. Entonces, si ustedes son observadores, la magnitud del cambio por ese enfriamiento de 25 a 37 grados centígrados no es muy grande, ¿no? Fíjense, o sea, aplicamos la teoría y no es muy grande. Desde 2,816 a 2,815.73 es una magnitud muy chiquita, ¿de acuerdo? Y esto es muy común en las reacciones biológicas, ¿no? Si bien estos cambios de temperatura de 37 a 25 y etcétera, ¿no es cierto? Como que parecen que son grandes, bueno, son varios grados, son como 12 grados encima de temperatura, tú dirías, bueno, esto sí va a afectar en mi cálculo, pero como se puede ver, ¿no es cierto? Ah, y nos falta, esto está en kilojoules, ¿por qué unidades tiene esto? Espera, porque nos dice kilojoules por gramo de glucosa. ¿Esto qué unidades tiene? Ah, sí, está bien, kilojoules por gramo de glucosa, porque es nuestra como base de cálculo, ¿no? Claro, esto ya está kilojoules por gramo de glucosa que entra al cuerpo. Fíjate. Ah, no, esto es kilojoules por mol. No, esto es por mol. Sí, sí, sí. Dime. En el delta H4 a mí me salió 41,97. ¿41? Sí, 41,97 joules. Sí le dividiste, bueno, supongo que hiciste bien, ¿no? O sea, no lo sé. ¿Alguien más que me comprueba los valores? Ah, 41, o sea, es más chiquito. O sea, no es 312, sino es 41. Uuuh. O sea, es más bajo todavía aún este valor. 41 coma... Era 41,97 joules. Uuuh, no, pues esto imagínate, dividido para mil es más pequeño aún. 41.97 dividido para mil. 0,041,91. Uuuh, no, pues. Más pequeño aún. 0,041,91. Claro. O sea, es más pequeño esto de acá. ¿Cuánto da entonces la respuesta esta de aquí? 2,800 cuento. No me digan que yo tenga que estar haciendo los cálculos, que no pueda confiar en sus cálculos. 2,800 cuento. 2,800, 15.99, me dio a mí. No sé si les veo mismo a ustedes. Sí. Ay, que son... Gracias, gracias por dármelos. Por dármelos datos. Sí, veo que yo mismo tengo que hacer los cálculos, porque les pido a ustedes que lo hagan. ¿Cuándo fue? Creo que fue en el otro paralelo, no fue con ustedes. O sí, no me acuerdo. De que les pedí, a ver, vengan haciendo los cálculos. Y yo decía, a ver, ¿cuántos que sale? 30, 40. Estaba haciendo mal yo el cálculo. Sí, fue con ustedes mismos, me parece. El día miércoles, ¿no? No, profe, el miércoles tuvimos cajotes. Ah, sí, entonces fue con el otro paralelo. Que estaba yo haciendo mal el cálculo, y me salían mal las respuestas, y les decía, a ver, deben hacer el cálculo. Sí, sí, sale eso, profe. Y digo, no me aplaudan cuando hago mal los números yo, pues. Si no, díganme, profe, está mal calculado, etcétera, etcétera. Tienen que estar ahí pilas ustedes también. Me suelo equivocar a veces, ¿no? Y no es que eso esté mal. Bueno, en fin. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que esto está por mol de glucosa. Esto está por mol de glucosa. No hay que transformarle a gramos. Esto está por mol. Esto está por mol. Por mol. 180, una mol de glucosa. ¿Verdad? Ah, pero ya tengo acá abajo. Pues le duplico esto. ¿Cómo duplico esto? Esto está por mol. Esto está por mol por las unidades de aquí, ¿no? Fíjate, 6 moles de glucosa, claro. Esto es molar. Nos pregunta por gramo, ¿no? Quiero ver por gramo de glucosa. Está muy fácil. ¿Cuánto sale entonces del delta H, muchachos? Dividiendo ese valor para... Delta H, que es igual al calor. ¿Qué es igual a? Menos 15, 64. Sí, profe. Gracias. Ahí estaríamos. Listo. El otro paralelo me hacía los cálculos y me decía que los cálculos que estaba haciendo yo estaban mal. Increíble. Ay, no, perdón. Ah, sí. Del Cache, que es igual a Q. Es igual a menos 15, 64 kJ por cada gramo. Esta energía que se desprende de los alimentos, chicos, es lo que nos mantiene a nosotros a los cómodos 36 grados centígrados. ¿Por qué es lo que nosotros vamos en esta temperatura? Es por, justamente por estas reacciones metabólicas que tenemos dentro, ¿no? Y todo lo que son animales de sangre caliente, ¿sí? Los animales de sangre fría, pues, tienen otra forma de regular esta temperatura que sale de las reacciones metabólicas. Ya. Listo. Está hecho el ejercicio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Menti. Menti, menti. Acá ya tenía el ejercicio en química para ustedes. Entonces, yo te digo, no hacemos balance, lección de balance con reacción química, sino nos vamos directamente al examen. Y nos dedicamos a hacer ejercicios estos días. Porque ya, en teoría, lo único que nos faltaría del sílabo son los balances... Es que, bueno, casi estamos haciendo balances simultáneos de materia y energía. Bueno, no es que casi. Estamos haciendo. Lo que nos faltaría es el estado no estacionario. Balances de energía en estado no estacionario. Veamos si lo logramos la próxima semana en una de las clases que tenemos. Pero si no, ya te digo, prácticamente está alcanzado a todo el sílabo planificado de la asignatura. Veamos cuántos quedaron. Estaban 42. Unos 30, de verdad. 40, bueno. ¿Cuántas preguntas van en el examen? He descubierto, y eso sí, gracias por la pregunta, que mientras más problemas les pongo, ¿no es cierto?, hay menos posibilidad de copia. Eso he caído en cuenta por las pruebas de orgánica. Mientras más problemas les pones, ¿no es cierto?, menos probabilidad de copia. Entonces, no sé, qué sé yo, sacar de unos dos ejercicios de cada tema, o tres ejercicios de cada tema podría ir bien, ¿no? Que en el fondo es cálculos de entalpía, cálculos de energía cinética, energía potencial, de energía interna, a ver, entalpía, energía interna, cinética, potencial y trabajo. Son cinco, ¿no es cierto? Balances sin reacción química, balances con reacción química, calores de disolución, tablas de vapor, carta cicrométrica. Sí, imagínate, son como casi diez temitas así separados. Unos dos ejercicios por tema, o un ejercicio por tema, y estaríamos súper bien. Entonces, no sé, unas diez, doce preguntas podría Inge en el examen, ¿no?, para las dos horas, creo que está bueno. Inge, ¿por qué puso temperatura de... si el ejercicio no menciona? Bueno, la de 25 grados centígrados es por la temperatura de referencia de... a la que están hechas las entalpías de formación, ¿no es cierto? 25 grados centígrados, y 37 le tomé como temperatura normal del cuerpo, del cuerpo humano. O sea, siempre que tiene reacción química, tienes un valor, que es 25 grados centígrados, que es la referencia, ¿no? Ya. ¿Puede repetir la parte del delta HL? ¿Qué parte? ¿De cómo se suma el delta HL? Esto es algo, yo no sé, yo no sé qué pasa, o no lo estoy explicando bien, o son personas que recién se van uniendo a las clases y recién van descubriendo cosas. Y ya creo que lo expliqué antes en otra de las clases, ¿no es cierto? Tengo abierto mi PowerPoint, déjame ver si está abierto el PowerPoint, le pongo el PowerPoint. Y con esto lo explico, ¿no? Eso. Porque aquí para no escribir nuevamente ya tengo las diapos, pues. ¿Dónde estás, mi hijo? Esta no es. ¿Dónde estamos? Esta no, 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 esta, mía. Una ecuación de balance, ¿no? Si tienes todo a 25 grados centígrados, el delta H de la reacción es el delta H del proceso, ¿no? ¿Sí? Si tienes, si la temperatura es 25 grados centígrados, este delta H de aquí, el delta H de la reacción es el delta H del proceso. Ya está. ¿De acuerdo? Pero, si es que no es a 25 grados centígrados la temperatura, lo cierto, tienes que hacer esto. Enfriar los reactantes, que es lo que hicimos ahora, ¿verdad? De 37 a 25. Porque la temperatura de referencia es 298. Se enfrían los reactantes, que es este delta H2. Lo correcto es utilizar las polinómicas, ¿de acuerdo? Y eso ya saben ustedes cómo hacer esos cálculos. Aquí está el delta H de la reacción que lo calculas, porque está a 25 grados centígrados, que es el delta H3, que está acá. Y después, el delta H producido de calentar los productos, que es este delta H4 de aquí. ¿De acuerdo? Si a eso te referías. Y la suma de estos tres, la suma de estos tres, que es el delta H1, ¿no es cierto? Bueno, está aquí como delta H1, es el delta H de la de la ecuación general de balance. es este de aquí, ¿no? Ah, el delta H1. Ah, el delta H, sí. No sé si te referías a eso. Posiblemente sí. Porque ya, ya te digo, es... ¡Ay, carambas! Es la segunda o tercera vez. Capaz que me estoy confundiendo de paralelo. Mil disculpas si decís, chicos. ¿Sí? Ingen delta 2 es negativo, y al pasarlo en kiloyutes es menos. El delta 2 es negativo. ¿Dónde está el pizarrón? ¿Yo que le puse positivo? Ah, cierto. Ah, carambas. Perdón, perdón, perdón. Bueno, pero cambia en algo esto. Cambia muchísimo la respuesta. Tienes toda la razón. No había visto este signo menos. Solo que como estaba... Ah, claro. Error mío. Error mío. Este es negativo. Ya. Sí, 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 sí. Cambia mucho la respuesta, chicos. Un ratito, Inge. Gracias. No, Inge. Inge, le falta... Quita el lucero, al H2. Ok, 5. Ok, ahí se manda la dimensión. Creo que no me gustan estas calculadoras del celular que no son precisas. Claro, hay que quitarle un cero. Hay que quitarle un cerito. Es verdad. Y es porque hice mal el... Esto, de mí, quitarle un cerito. Bueno, no le hagan el cirito, ¿no? Este cirito de aquí quitará el... ¿Le ponemos así? Ya. No ha de cambiar mucho, creo yo, ¿no? No cambia mucho. Inge, sale menos 15,64, 45. Casi nada. Sí, o sea, ya. Déjémoslo ahí. Gracias por las correcciones. Muy bien. Inge, disculpe. Al final copió mal. Sí. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias, chicos. Sí, es cierto. Te digo, no tengas temor en hacerme caer en cuenta de los desigualdores. Ah, no digas, oiga, Inge se equivocó. No, 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 no. No tengo yo ningún problema con eso. No soy perfecto. Yo lo reconozco. Y a veces se me pueden ir las cosas, ¿no? Y tengo, supuestamente tengo 39 ojos que están viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, 30 y 40 cabezas piensan mejor que una. Ya. No hay más preguntas, perdón. No hay más preguntas por aquí. Y ya está, ¿no? Ya está la fecha del examen. Ya. Vinos. Si no hay más preguntas, pues, ya les digo, estoy conforme con la clase de hoy día, el ejercicio que hemos hecho. Espero que les quede ya como más claro esto, ¿no? De la entalpía a distintas temperaturas. Ya. Bien, entonces, se cuidan, por favor, chicos. Feliz fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes. Que es muy bonito, ¿no? Adiós. Gracias, Inge. Y voy por usted. Adiós.